Bueno, es una buena señal que no paralicen la educación de todos estos chicos. Lo demás se puede arreglar. Nosotros tenemos un compromiso con la educación y el trabajo. Y si depende de nosotros, vamos a tratar de buscar acuerdos. Un mensaje muy claro ayer del candidato y el jefe de Gabinete Pablo González en cuanto a esta caminata de la victoria así llamada con la militancia. Bueno, creo que el mensaje de Pablo es el mensaje que tenemos que tomar todos. Los diputados y senadores del Frente para la Victoria son los que garantizan que podamos estabilizar a Santa Cruz y llevarla al triunfo en los próximos 4 años. Los demás están muy bien, pero no son nuestros. Creemos que tenemos que construir con Cristina una senda de crecimiento y solidaridad en los próximos 4 años y estamos dispuestos a hacerlo. Gobernador, ¿cómo se lleva a cabo este tipo de campañas en este tiempo de juntarse el trabajo con la campaña política? Bueno, muy buena pregunta. Hay que trabajar para que la sociedad sepa que estamos trabajando para ellos en la acción de gobierno. No dejarla de lado. Ustedes bien ven que con la seguridad, especialmente con la seguridad, la justicia, la educación, tenemos todavía mucho trabajo para hacer. Y a eso agregarle que tenemos por delante un esquema electoral que nos lleva a definir. Bueno, en la definición de ese esquema electoral está nuestro futuro. Así que es muy fácil para nosotros distinguirlo. Y los cuadros políticos serán los encargados de consolidarlo.